Música Música Ellos quieren llevarlo para Santiago pero nosotros no quieren entonces lo que vamos a hacer vamos a comprar de la caja como ellos quieren, si quieren nosotros mismos vamos a comprar la caja con la fuerza de nosotros porque nosotros no como las viejas que ellos pisen en los pies nosotros hay diarios pero no las viejas que yo pisen los pies como animales no es bueno, es malo una caja mala de dos mil pesos eso no se puede enterar Andy Andy tiene familia Andy tiene una buena familia el hecho de Andy lo que pasa es que el hombre le dio una apuñalada la apuñalada le dio y que fue cuarenta pesos el cuarenta pesos de Andy que le debía a Andy que le debía a Andy el hombre le debía a Andy cuarenta pesos y Andy reclamó para darte los cuarenta pesos y ahí mismo se acojonaba y le comenzaba dando golpes a Andy y se buscó esa apuñalada allí en la apuñalada allí el motoconcho el hombre es un motoconcho un motoconcho nosotros queremos nosotros no queremos que el dueño sea preso porque el dueño que tiene que ayudar el dueño está aquí con nosotros Tony está aquí con nosotros para hablar con nosotros es lo que nosotros queremos que le den a Tony para nosotros porque si Tony no está ahí el muerto no va a salir de ahí porque alguien dice que Tony está preso yo voy ahora mismo en el cuate si está en el cuate yo voy a hablar con la policía para que la policía traiga para acá la policía maltrata a nosotros le echó el golpe a nosotros si lo cuja a nosotros para ahí lo cuja a nosotros para ahí lo cuja a nosotros para ahí todos los amenazan a nosotros como tuviera un perro porque ese muchacho tiene tiempo trabajando con Tony barato barato porque si si lo mata el muchacho Tony puede estar ahí lo que va a decir alante de nosotros si nosotros pueden encargar a los muertos nosotros lo encargamos si es que va a ayudar que ayuda a nosotros hay uno de los policías que me dio una golpeada porque yo no quiero que yo lo lleve a Santiago sacaron a todos me dio una golpeada a uno de los policías porque ellos quieren tratar a los haitianos como animales lo que queremos es poder hacer que suelte a Tony que Tony venga para acá a hablar con nosotros por el caso de los muertos de Andy ¿me entiendes? una producción de NJ Productora Acceso sin límites Acceso sin límites Continuando con Transit